Crepúsculo Cierto intervalo antes de la salida o después de la puesta del sol, durante el cual el cielo se presenta iluminado. Crepúsculo matutino antes de la salida del sol se llama también amanecer aurora alba. Crepúsculo vespertino después de la puesta del sol y se llama atardecer ocaso. Gracias por ver el video.